Capítulo 1. La barriga de Stoff. Stoff, te quería preguntar, ¿por qué eres tan gordo? Espera, Lofi. Hace mucho tiempo, cuando estudiaba, no terminé la universidad, me expulsaron. Mi compañero de cuarto tenía una PC Gamer con todo el uso de RGB. Un día me la prestó para enviar un trabajo a un integrante de mi equipo, pero cuando lo terminé de hacer, me llamó la atención un programa que estaba en medio del escritorio. Este se llamaba League of Legends. Lo abrí por curiosidad y comencé a jugar. Me vicié mucho, pero tuve que devolver la PC Gamer a mi compañero. Después de eso, me compré una laptop como estaba tan viciado y comencé a hacer directos en Twitch. Mi cuenta se llamaba Lstoffcast, donde jugaba League of Legends. Pero desde que me casé, ya abandoné eso. Oh, Stoff, mejor no me vicié a Loli, me quedé una cuenta de Twitch para adquirir malos hábitos y engordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!